Este edificio que ustedes pueden observar es la primera aula de clase de la Escuela Primaria Bilingüe del Parque Nacional Volcán Maderas. Las próximas seis aulas de clase estarán aquí, con increíbles puestas del sol, con vistas al precioso lago de Nicaragua y un pequeño complejo de dos apartamentos para que los profesores bilingües den clases de inglés. Esta es una isla, es una reserva de biósfera. 40 mil turistas vienen cada año y esto significa mucha basura plástica que entra a nuestra isla, pero muy poca sale. Existen 22 hoteles en el perímetro del Parque Nacional Volcán Maderas. En este volcán, el 75% de los dueños de hoteles son extranjeros. Esto se debe a que no tenemos el capital humano para poder ser más competitivos. Usaremos la educación bilingüe en una zona rural pobre como una herramienta para poder competir, ya que muchos extranjeros y muy pocos nicaragüenses se encuentran en la carrera de conseguir el dólar y las oportunidades generadas por la industria turística. Pero no podemos hacerlo solos, porque esta es una pequeña iniciativa de un pequeño hotel en la comunidad de Mérida, Isla de Ometepe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!